Tú sabes que nosotros por lo regular no jodemos con su lectura pero en toda esta vaina que estaba pasando estos días me he puesto a buscar y pensando loco porque de verdad estoy un poquito sabe emocional y este libro es interesante dice así te lo quería grabar porque tiene más poder el mensaje cuando tú lo ves que simplemente yo escribí te lo mandatelo por nota de voz dice así mire el libro esta es la página 348 y dice te dije increíble me tiene loco de verdad que guau te dije increíble me tiene loco de verdad que guau y lo más impactante lo que dice al final ay 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 vaya la vaina yo